Voy también a informar sobre un video que se dio a conocer ayer donde aparece mi hermano Pío recibiendo dinero de un funcionario, David León. Esto yo lo explico como una reacción normal, legítima de quienes están viendo afectados sus intereses por la decisión que tenemos de acabar con la corrupción. Como se están ventilando casos muy graves de corrupción como es el caso del señor Lozoya que ha implicado a expresidentes, a legisladores, a funcionarios públicos y como también se está ventilando el caso del señor García Luna entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas es decir todos son lo mismo pero no es así, no somos iguales. En este caso del video de mi hermano hay notorias diferencias por relación a los otros asuntos. Esto que puede significar dos millones de pesos en aquellos casos que los tienen muy molestos a nuestros adversarios sin duda mordidas van a obtener de manera ilícita recursos públicos. Es corrupción. En el otro caso, en el de mi hermano, con David León son aportaciones para fortalecer el movimiento. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo. Todas las revoluciones se hacen así con la cooperación de la gente. Estos videos que se muestran en 2015 en ese año habían elecciones de entidad y elecciones federales. Esos recursos, como se habla en el video se utilizaban para la gasolina para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento. Yo puedo comentarles que a mí me apoyaba la gente. Había una cuenta abierta en Banorte en donde depositaban dinero para mantenernos. Yo obtenía mi sueldo de esa forma. De todas maneras, siempre he dicho que debemos de acabar con la corrupción y con la impunidad. Esta revelación, estos videos que presentó Loret de Mola deben de entregarse a la Fiscalía General de la República. Es decir, el señor Loret de Mola debe de presentar una denuncia o los expresidentes me refiero al presidente Peña Nieto, al presidente Calderón, a los presidentes Salinas de Gortali o los dirigentes de los partidos opositores para que se inicie la investigación. Aquí abro también un paréntesis para aclarar que no tiene nada que ver este video con la elección presidencial del 2018. Y que una vez presentada esta denuncia se inicien las investigaciones, se llaman a declarar a los indicados y se acude legalmente. Nada de hipocresía. Transparencia completa, total. Yo sabía de estos videos desde cuando, desde hace como cinco días o seis, porque me gustó David León preocupado porque había recibido una llamada donde le advertían que iban a salir estos videos y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad y le sugerí de que también no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos. Entonces, ya sabía yo que se iba a presentar el video, de modo que no me sorprendió. No se sorprendió, pero no tengo más información, pero eso lo va a investigar seguramente el Ministerio Público. Si esta investigación alcanza, porque en ese momento usted era presidente nacional de Morena en el 2015, si esa investigación lo alcanza, ¿usted estaría dispuesto a declarar ante la autoridad ministerial? Claro que sí. No sería la primera vez que voy al Ministerio Público. Yo le recomendaría tanto a Pío como a David, pero que no se amparen. ¿Saber si usted sabía de este dinero en el 2015? No sabía del dinero. ¿Estos recursos fueron registrados, reportados ante el INE? No sé exactamente si fueron reportados. No tengo la información, pero usted va a saber. ¿No le ha dicho entonces a David León si fueron reportados? ¿No? No, no. Y eso lo quiero aclarar porque se dice, yo voy a ver a Marcelo, dice Pío. ¿Y se puede estar imaginando que es Marcelo Ebrard? No. Marcelo es el que entonces era dirigente de Morena en Chiapas. ¿No era dinero de Manuel Velasco? Pues no. O no, pero que haya sido dinero del gobierno. Gracias. Gracias.